¡Hola amiguitos! ¡Bienvenido a mi canal! Bueno amiguitos, hoy voy a mostrar el tren de Cefa. Bueno amiguitos, hoy vamos a amar el círculo, también hay el 8. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esta locomotora prende una dulcecita roja. Tiene sonido. Hay tres vagones de pasajeros. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y el añón para hacer el 8. ¡Vamos a jugar! Bueno, vamos a amar el círculo Necesitamos hasta aquí 12 vidas 3, 4 10, 11, 12 10, 11, 12 11, 12, 13 Bueno, amiguito, y ese botón se prende y se apaga Y ahí está la pilas Por acá se cambian las pilas Bueno, amiguito, vamos a hacer el 8 Y ahí está la pilas Y ahí está la pilas Y ahí está la pilas Bueno, amiguito, esto es todo por hoy Adiós, amiguito, hasta el próximo video ¡Gracias!